Salam Aleikum Basaf, que hay Fanta, Alhamdulillah, como esta mamá? Alhamdulillah, si bien, bien, mucho, mucho Ramadán, mucho Ramadán. No, la otra vez lo hiciste mejor, el otro día aquí, tu lo hiciste mejor, mejor, si, no bien, no concentrado, concéntrate. Regué, 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 regué. Champeta, champeta, no champeta, baile de Cartagena, regué, 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 regué. Ok, Salahuddin, 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 Salahuddin. hehehe what a what a game? what's up man nigga? otototot what's up man? what's up man? ¡Suscríbete al canal!